Vamos a preparar un licuado dietético y desintoxicante. Lo que vamos a utilizar para este licuado va a ser media taza de espinaca, en este caso yo utilicé de la espinaca tierna, una ramita de apio, un poquito de perejil, una media taza de piña, cortada 100 cubitos, no le vayan a poner el centro de la piña, una cuarto de taza de nopales, una media taza de papaya y unas hojitas de menta. También lo que vamos a ponerle es una cucharada de linaza, yo en este caso utilicé la linaza de granito entero y también vamos a ocupar un cuarto de agua o de jugo, pero recuerden que natural. Ok, lo que hay que hacer para hacer este licuado es muy sencillo, es poner todos los ingredientes en la licuadora y lo vamos a moler todo, todo hasta que quede ya así ya todo bien molidito, que no queden pedazos de fruta o las verduras así grandes. Si ves que necesita más líquido le agregas más agua o le agregas más jugo dependiendo tu gusto. Este licuado yo me lo tomo en las mañanas en ayunas para que dé mejores resultados, te ayuda a que se te sirva mejor la digestión y que se te limpie el estómago, perfecto para esas ocasiones cuando uno sabe que comió de más o viene a alguna fecha importante. Bueno, espero que les haya gustado esta receta que es muy fácil y no se les olvide seguirme en mi blog, en twitter y en facebook. Gracias.